Bueno, ya estamos todos aquí para festejar. Y yo me refiero, sobre todo, a toda la gente de Colombia, a toda la gente que vino aquí, porque esto es un evento a tema, es un evento que ha portado esta orquesta en este puesto así piccolo, como me lo han oído tantos de aquellos que están aquí. Lo hemos portado por nosotros, que somos de Santiago de Cali, Colombia, una capital mundial, salsera, salsera propio al 100%. Yo esta noche me encuentro aquí con amigos, he querido reunirnos aquí gente que tiene un sentido para lo que es la salsa. Soy consciente de que el puesto es pequeño, alguien no es venido porque el puesto es pequeño y no puede bailar, pero quien realmente tiene un ánimo salsera, el puesto para bailar, ¡pero que se me frega! Basta que sentimos bella salsa. ¿Dónde están los latinoamericanos que están aquí? ¡En Argentina, en Perú, en Venezuela, en Venezuela! ¡Belísimo! ¿Y dónde están los italianos? Y entonces es una... ¡Cosí queremos ser mezcados! ¡Basta con estas diferencias! Que los italianos aquí y nosotros aquí, somos un pueblo salsero. ¡Antoni, yo te voy a decir, tú eres grandísimo, es realmente una orchestra italiana que viene a golpear el pueblo colombiano, no es fácil, porque tú lo sabes que es Cali para la salsa, y si Cali te ha dicho sí, te decimos nosotros, ¡Pure nosotros te hemos dicho sí! Entonces, bienvenido, bienvenido a la salsa, bienvenido a todos ustedes, divertidos, hasta las seis del mattino y do la palabra a Marcello! Allora, abbiamo alle spalle, mi sento di aggiungere, rafforzando quello che hai detto tu, no? Intanto che io sono qui con il mio fratello Pio, che possiamo dire, insomma, abbiamo la stessa malattia da tanti anni, io un po' prima di lui, insomma, ma poi, ecco, la malattia è la stessa e si chiama salsa. Dietro di me c'è un'orchestra che in qualche modo rafforza tutto quello che diceva Liliana prima, no? Cioè la fusione tra Italia e Latinoamerica. Quindi questa è una cosa molto importante e tutto lo sforzo che io cercherò di profondere in aiuto della salsa a Roma, perché poi invecchiando si cambia, ne abbiamo fatte tante anche noi, è quello di cercare di avvicinare queste due culture. Di provare a fare qualcosa affinché queste due culture siano unite da un'unica grande cosa chiamata Salsa Rumba! Io solo devo concludere con 2 e 12. La orquesta che sentiremo adesso è tornando indietro al tempo. Puoi sentirete il guaguancò, mambo, chachachà, la bella salsa, pachaca! Ese è, con 2 e chimie la grande, regressando a guaguancò, e con seito, per tutti voi, la massima 72! Pachaca! 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 Que suena, que suena, que dijo en día Que me dijo en día, porque Como dijo yo, me navegué Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Para que yo sepa el mundo con amor